Es inteligente, es cálido, es ahorrador... Está cuando más lo necesitas y podrás controlarlo donde y cuando quieras. Eh, perdona, puedes... Vale, gracias. Te presentamos el termostato inteligente de Servigás Confort. Controla la temperatura de tu hogar desde el móvil o deja que se adapte a tu geolocalización y predicción meteorológica. Disfrutarás del ahorro y mucho confort. Servigás Confort, todo un partidazo.